Este es el pequeño pueblo de Markham Inn, también ciudad natal de Josef Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Fue en esta casa que nació y fue bautizado pocas horas después. Era un día tan frío que sus hermanos Jorge y María no asistieron a la ceremonia. Su padre temía que se enfermaran. En este pueblo pintoresco de menos de 3.000 habitantes, el turismo tiene mucho impacto. 25.000 personas visitan el lugar cada año, pero los números ya no son lo que pudieron ser. Antes de convertirse en papa solo había unos 2.000 turistas al año, pero en los años siguientes a su elección tuvimos más de 200.000. Los habitantes comenzaron entonces a aprovechar su nueva fama vendiendo una cerveza papal y otros recuerdos. Pero desde hace cinco años, las ventas no hacen más que caer. Todo terminó ahora. El alboroto que se generó cuando se convirtió en papa terminó. Josef Ratzinger dejó el pueblo cuando tenía dos años. No sería justo medir la popularidad del papa con el número decreciente de visitantes. Y hay un hito difícil de igualar. A pocos kilómetros, en el pueblo vecino, los habitantes homenajearon al predecesor de Benedicto, Juan Pablo II, y no a su compatriota. Gracias.